1790 año 2014 corte por sesión en todas las líneas mando hidráulico variable presión con vejidas de aire controlada desde el monitor cerrazurcos de goma creo que ya dije cuchillas en todas las líneas enrasadores eliminador de doble para maíz en todas las líneas placas de maíz y soja limpiadores de disco en todas las líneas tiene 1300 acres esta nueva, esta plantadora esta nueva, no tiene nada de juego nada de juego acá tampoco tiene las limitadoras, todas las gomas están como nuevas se pueden ver todos los dibujos, esas tienen los pelos todavía los discos están apenas usados está con la pintura las gomas está nuevo esto aquí estamos acá vamos 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 nos